es la segunda del programa Becker fue retirado de esta prueba el 4 Becker no correrá partida en la segunda carrera del programa la largada es bastante pareja viene por la parte central de la cancha Fader Luis a tomar el primer lugar está atacando Derby King se acomoda en el segundo viene mejorando ahora por dentro para el tercero medieval entre tanto hay pelea para el cuarto San Nicolás se mete en la lucha otro que viene por dentro se cayó en el impetuoso luego está quedándose el número 7 de Prince Angel y anda Oliver C en el último lugar por dentro medieval pasa a dominar la carrera Fader Luis corre en el segundo lugar en el tercero San Nicolás en el cuarto Derby King del primero al cuarto y tres cuerpos en el quinto lugar a 1.6 está avanzando ahora el caballo el impetuoso luego de Prince Angel sigue Oliver C en el último lugar van en 23.4 los primeros 400 metros en la segunda del programa y sigue la pelea por el primer lugar Fader Luis de nuevo a la punta insiste por dentro el caballo medieval en el centro San Nicolás Derby King sigue cuarto acercándose luego está avanzando el impetuoso seguidamente de Prince Angel que mejora y se quedó Oliver C en el último lugar a unos 7 cuerpos de la punta se acercan a la última curva es la segunda del programa y van en 46.4 cuando entran en la recta final en la segunda carrera del programa pasó a dominar medieval ahora Derby King trata de meterse adentro pero no puede y busca por la parte exterior de la cancha medieval dominando Derby King a la pelea por la parte exterior de la cancha y viene mejorando para el tercero de Prince Angel medieval domina la carrera el caído Derby King ataca para el segundo pero domina medieval con Marcos Meneses el Derby King para el segundo domina medieval y ganó medieval número uno segundo Derby King tercero llegó de Prince Angel cuarto San Nicolás quinto Oliver C luego Fader Luis último el impetuoso decimer el partido está listo Gracias.